Hola chicas, le habla Tamara Tirado de acá de Brooklyn. Quería enseñarle el chopper de Wolverine, lo tiraron en el día de hoy. Y quería hacer saber a las muchachas que, las primeras tres muchachas que pusieron su dirección. Yo estaba chequeando mi computadora y la primera fue Lissette de Jesús. La segunda fue Evelyn Santiago. Y la tercera fue Bárbara Castellano. Quedan dos, hay una de Ponce que es Madeline Luciano y hay una que se llama Sandra Gómez. Fueron cinco personas que pusieron la dirección. Las primeras tres ya las mencioné y las segundas dos fueron las últimas. Voy a intentar echarte dos o tres cuponcitos para que no se queden afuera. Y quería enseñarles el chopper de Wolverine, el día de hoy lo tiraron. Y quiero que vean que vino esto súper buenísimo. Y casi para todo hay cupones. Mire, free, lo compras, el lipstick. Ahí está. Hay muchas cosas muy buenas. No sé si todavía las muchachas lo postearon en la computadora, no lo he visto. Quiero que lo vean bien. Esto para este cupones, en el Top and Shop están dando cuponcitos de esto en una maquinita. Y también en Kmart. Aquellas que vayan a Kmart, chequense. Mire aquí. Esto está súper bueno. Aquí, si usted tiene un cuponcito de un dólar off y el cuponcito del libro de Wolverine sale completamente gratis esta pasta. Ahí está. Quiero que lo vean bien para que lo vean. Esto también está buenísimo también. Hay un cupón de dos dólares para ese tinte de pelo y dos dólares que te devuelven para atrás. Hay muchas cosas con puntos. Muchas, muchas cosas. Mire. Comprando dos y te da tres mil puntos. Ahí está. Bueno, le quería enseñar algo que me llamó la atención. Usted sabe que este producto es bien caro. Mira. Y aquí al ladito está. Compra dos. Compra uno y dos free. 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 Y también, al principio de la página, esto está súper bueno también. Compra uno, dice, y dos free. Compra uno y dos free. Compra uno y dos free. Igual el papel de regalo. Y también esta. No compra uno y dos free, no. Esta también es compra uno y dos free. Hay que chequear bien los cuponcitos de Wolverine. Algunas veces Wolverine tiene cupones en el libro. Esta máquina, usted sabe que esta máquina es bien cara. Esta es $2,999, pero yo tengo una amiga en la Florida que yo le mando cupones y ella está cuponeando a todo lo que da ella. Está bien contenta con los cupones. Y esta máquina es Walmart. Ella dice que está a $2,799. Pero, aquella muchacha, yo no sé si recibieron en el libro, mire el maravilloso cupón que vino de $20. Y aquí hay como de $5. Míralo ahí. Uno de $20 y uno de $10. Y aquí hay como de $5. Así que si usted quiere hacer un buen regalo para la Navidad, mira, esto sería un buen regalo por $10. Esto está súper regalado. Quiero hacerles saber a las muchachas si este fue el cupón que ustedes usaron para el tape. Porque esto tiene más o menos el nombre del tape que yo estoy viendo por aquí en el shopper. ¿Ves? De esta marca. Y no sé si este fue el cuponcito que ustedes usaron. Entonces, si este fue, dármelo saber en los videos. Mamacita que compró ese, compró ese tape en Walmart. Ok, este, ya saben las chicas. Este fue el libro que vino para acá, que lo tiraron en las bolsitas y en los periódicos que regalan. Este fue el libro que vino el cupón de las máquinas y el cupón de los bolsitos. Mira la bendición que nosotros tenemos cuando nosotros cuponeamos que nos saca de apuro. En el día de hoy, mis hijos tenían que hacer unos regalos para la iglesia. Y mira, yo fui y conseguí estas canajitas. Son duras, a $2 en Family Dollar. Y mira todas las cosas que yo cuponeo. Pero a veces no está terminado, le falta el lazo y otras cosas más. Este está abierto porque todavía no lo ha fujado y este todavía no lo ha terminado porque le faltan los lacitos y otras cositas más que le voy a poner. Para que usted vea, aquí, si uno se da cuenta el valor de todas estas cosas, hay como más de $20. Y esto es un buen regalo. Esto es lo que nos ayuda a nosotros las cuponeras para regalar y nos sale, pues son cosas que nosotros nos traemos prácticamente en la app y de las tiendas. Este fue, déjame ver si, una persona me preguntó que enseñara el cupón del jaboncito, déjame ver si lo consigo aquí. Voy a ver un momentito. No, creo que lo tengo en el otro, en el otro libro. Vamos a ver. No, pero el cupón del jabón se llama así. Una persona me preguntó en uno de los videos que cuál es el cupón del jabón, mira, este, esta marca. Vino de un dólar off. Y eso yo lo conseguí en $3, para ustedes $3, pero para mí en la tienda que se llama Dial. Ok, espero que les guste mi videíto. Quería enseñarles el chopper de Wolverine, vino súper bueno, aprovechenlo. Creo que voy a ir, creo, hasta ahora, ¿verdad? Si el señor lo permite, si me siento bien. Ok, llevo días que no me estoy sintiendo bien y me están dando como unas cositas, como unos mareos. Y hoy me chequeé el azúcar y la tenía en $36, muy bajita. Y tengo que tratar de tratarme eso, porque eso no, usted sabe que eso es algo muy serio. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Quería hacerles saber lo de Wolverine. No sé si se vio bien, correctamente. Déjame enfocárselo para que usted vea todas las cositas buenas. Y muchas de las cositas que tienen, hay cupones para ellas. Dios me les bendiga, saluditas a todas. Bye. En la semana, en dos días, le voy a echar los cupones a las muchachas, a las primeras tres muchachas que pusieron su primera dirección. Dios me las bendiga, saluditos a todas y bendiciones.